Hola viajeros, bienvenidos a Sandeman's Talks. Yo soy Javi, yo soy guía de turismo aquí en esta maravillosa ciudad en París y bueno me gustaría hablar un poco de lo que viene o de lo que creemos que va a venir en la pintura en los próximos años. No sin antes recordarles que se suscriban al canal para saber un poco más de todo lo que estamos haciendo y de complementar la información que brindamos sobre el turismo y también para compartirles esta nueva iniciativa que estamos corriendo en estos días y semanas en los que los confinamientos nos han mermado un poco nuestra actividad actual pero esperamos que rinda frutos en el futuro. Aquí abajo podrán encontrar toda la información y esperamos que se sumen a ella. Ahora bien, pasemos entonces a la pregunta que quiero contestar el día de hoy a través de este vídeo y es precisamente ¿qué es lo que vamos a ver en París en los próximos años dado el contexto actual que estamos viviendo sobre coronavirus en la pintura de aquí a cinco o diez años? ¿Qué viene en esta disciplina dado el coronavirus? Y bueno, para poder empezar a contestar esta pregunta me gustaría pues de entrada decirles por qué la hago. De entrada nosotros tenemos aquí en París un tour que es sobre el barrio de los pintores, es sobre Montmartre y Montmartre es un barrio muy famoso porque además de ser muy bonito y de estar lleno de restaurantes, cafés y bares y cabarets, es un barrio donde se gestaron y donde se desenvolvieron, es el semillero de talentos de los grandes impresionistas y post impresionistas del siglo XIX de finales de este siglo y principios del siglo XX. Estamos hablando de la cuna de Van Gogh, Degas o Toulouse-Lautrec, por ejemplo. Y bueno, este tipo de pintores que inició esta corriente pues se juntaban en este barrio y pues a la luz de una copa, a la luz del cabaret donde se juntaban con una buena copa de Ajenjo discutían y filosofaban sobre el arte, sobre lo que estaban creando, sobre sus expectativas, sobre las tendencias y es esa parte bohemia que causó que entonces lo que pintaran dejara de ser todo el convencionalismo con el que venían pintando los anteriores pintores. Estamos hablando de que ellos entonces empezaron a pintar no el paisaje bello de la época que normalmente se pintaba antes, sino entonces pintaban esa realidad de la prostituta más importante de París, por ejemplo Victorine o la cabaretera más importante de la época que era la Boulue y pues iban contra las tendencias que en ese momento la disciplina del arte marcaba. También tenemos que tomar en cuenta que este contexto industrial también determinó lo que podían pintar. ¿Por qué? Porque ya pintaban con tubos, ya la pintura estaba envasada y antes eran polvos que eran carísimos y además imagínense si hubieran salido a las calles el riesgo de pintar el paisaje en la calle era que pues se volara ese polvo y perdieran pues muchísimo dinero. Esto hace que empiecen a cambiar, que salgan a la calle por primera vez a pintar, dejen la puerta cerrada y más bien salgan a puerta abierta y entonces empiezan a ver la luz literalmente y eso es lo que se refleja en el impresionismo. Esa impresión del artista con la luz lo que en él refleja eso que está viendo y les digo por eso es que pudimos ver o podemos ver dada esa época esos cuadros de en lugar de pintar la ópera por ejemplo vemos que se pintaba la gente que estaba viendo la ópera. Querían pintar esa realidad a través de la luz. Ese es el contexto que marcó esta época. Si nos vamos unos años más tarde pasa lo mismo con el cubismo por ejemplo. Eran épocas, ese principio de siglo XX, eran épocas de gran industrialización, cambios muy importantes a nivel tecnológico en la industria automotriz, en la industria aeronáutica, las monarquías, bueno en Rusia estaban matando a los ares, otras estaban cambiando del absolutismo al parlamentarismo, en fin eran cambios muy importantes que los artistas tenían que poder plasmar y cómo lo hicieron a través de la pintura y de la forma geométrica. Ese es el contexto al que me refiero en temas de pintura, lo que determina lo que vemos en años posteriores. Ahora si lo trasladamos un poquito más a la parte geográfica, porque bueno esto ya vimos cómo afecta en la pintura, pero ¿qué pasa en la geografía? Bueno, París, ustedes saben, es un referente de arte. Hoy por hoy es la capital del arte europeo. Claro, hay otras ciudades importantes como Londres, pero París seguirá siendo el referente europeo por default. Pero también sabemos que hoy por hoy existe Nueva York en América y ambos se complementan muy bien. Hay una rivalidad un poquito conocida entre las dos precisamente por esto. ¿Qué pasa? Que en 1940 con la Segunda Guerra Mundial y la invasión de Hitler a Francia, muchos de estos artistas salen huyendo a América. ¿Y dónde se refugian? En Nueva York. Es por eso el florecimiento de Nueva York como ciudad. Yo al final de cuentas el mundo es muy grande y la explosión demográfica tenía que dar a otros lugares, como pasa en Asia, en Hong Kong por ejemplo. Pero bueno, desde mi punto de vista ambas se complementan y no es una más importante que la otra, pero en Europa sí, seguimos siendo un referente a nivel artístico. Este es parte del contexto y por qué escogí este tema. Ahora bien, ¿cuál es el contexto de lo que estamos viviendo hoy por hoy? El coronavirus. Estamos encerrados, estamos confinados, no podemos salir. La gente está perdiendo cosas que antes daba por sentada. La gente está valorando una caricia, un abrazo, un beso, una reunión con amigos. ¿Por qué? Porque llevamos casi dos meses sin poderlo hacer, por lo menos no legalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay multas al respecto, está prohibido, etcétera. El artista está viviendo lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Que el artista empieza a cambiar su técnica. Nos dice Luigi Fantini por ahí, un artista, un pintor reconocido en México de ascendencia italiana, nos dice, bueno, toda pandemia trae un cambio en la técnica, trae un cambio en la calidad. ¿Y qué esperamos de esto? Ese cambio. ¿Y qué? Pues que el artista que ahora tiene más tiempo para hacer piezas, en el caso de la escultura, o en el caso de la pintura, para hacer cuadros, pues nos dé esa calidad que ese tiempo que tiene, pues le da en retribución. Y que obviamente el consumidor actual va a exigir. ¿Por qué? Porque una vez que salgamos, sabemos que nos viene una recesión económica que habrá que hacer frente. ¿Y qué creen? El arte, en términos de necesidad, se va a ir hasta abajo. ¿Eso qué significa? Que quien logre comprarlo, quien logre hacerse de arte, va a exigir una mayor calidad que la que estaba exigiendo antes. ¿Me explico? Eso hace que entonces el artista hoy por hoy esté reflexionando sobre qué quiere dar, qué quiere transmitir en temas de calidad. Y por supuesto, con esta falta de besos, emociones, abrazos, etcétera, también va a empezar a transmitir eso. Eso es lo que podemos empezar a vislumbrar según este artista. Ahora bien, ¿cuál es el contexto del artista moderno? Bueno, pues finalmente el artista moderno ya no es ese borrachito que estaba en los cabarets, como en el caso de los impresionistas. Ya no es esa persona solitaria o no, que estaba muy sencilla, que se le reconocía. No. El artista de hoy está en jets privados, viaja en yates, está en los mejores eventos, es multimillonario, esto es hasta cierto punto clasista. Y entonces la pregunta alternativa que surge aquí es, bueno, entonces, ¿eso qué hacen esos nuevos artistas? ¿Por qué se le llama arte? ¿Y bajo qué escala o bajo qué concepto le llamamos arte? ¿Quién rige eso? Y bueno, esto, pues, ¿qué creen? Lo rige el dinero. Es el dinero que se paga por esas obras que esos artistas producen lo que va a determinar si es arte o no. Triste o no, esa es la realidad actual. Y entonces es por eso que en una muestra de arte contemporáneo en Miami, por ejemplo, podemos ver un plátano pegado a la pared que vale, bueno, un plátano pegado en un lienzo que vale miles de dólares. Solo por eso. Porque la gente está dispuesta a pagarlo. ¿Es arte? ¿Lo pudo haber hecho mi hijo, mi hermano? Pues sí. La verdad es que el mercado considera que eso es arte. Y ese es el contexto actual. Entonces, un Alec Monopoly o un Jeff Koons van a ser artistas que a lo mejor los hicieron por la agencia de relaciones públicas o de mercadotecnia que tienen y porque la gente hoy por dice que lo que ellos hacen es arte y vale mucho. Bueno, eso es parte de lo que tenemos como contexto. Y aunado a esta reafirmación de la clase social a través del arte. Nos dice Brigitte Briones, otra artista, otra pintora mexicana. Nos dice, bueno, el arte es asequible para todo el mundo. Pero al final, todas las clases sociales, por lo menos de la media baja hacia la alta, normalmente quien sabe de arte adquiere arte para hacer su propia colección. Determina ahí la educación, el conocimiento por el arte. Sin embargo, nos dice Brigitte, todos los ricos necesitan reafirmar su riqueza a través del arte. Y entonces necesariamente tienen que comprar arte para reafirmarse como ricos o para reafirmarse en la clase social alta a la que ahora pertenece. Muy interesante. Ahora bien, dado todo esto, ¿qué es lo que esperamos ver para ya empezar a cerrar en estas próximas fechas en cuestión de arte, en cuestión de lo que viene en la pintura? Bueno, de entrada, para ir respondiendo, pues empezamos a ver, y ya lo empezamos a ver desde ahora. En el pop art, que es este arte inmediato, este arte icónico que trae a la luz a estos grandes íconos del pop, como por ejemplo, no nada más de música, sino de esta cultura pop como Marilyn Monroe o Michael Jackson o cualquier otro artista de este estilo, pues ya empezamos a ver el coronavirus presente a través de imágenes como, pues, la Mona Lisa, por ejemplo, con un tapabocas, una máscara, o podemos ver a Marilyn Monroe con la misma. Eso ya está. Pero recordemos que el pop art es un arte muy inmediato. ¿Pero qué pasa con el arte, el arte fino, el arte de verdad que se queda en el paso del tiempo? Bueno, pues, dado lo que estamos viendo de la cantidad de tiempo que hoy por hoy el artista tiene para crear una pieza, una obra, y dada la calidad que va a pedir y a demandar el consumidor de arte, entonces esperamos ver un cambio. Tal vez no en la técnica, pero, perdón, sí, en la técnica, pero también en lo que vamos a ver, que es esta parte de la emoción y la transmisión de esos sentimientos que hoy por hoy están retenidos, están perdidos. La gente que está confinada no los tiene y entonces a lo mejor las obras van a empezar a reflejarse a través de un beso, de ese abrazo que decíamos hace un momento. Y, ¿por qué no? Podríamos empezar a llamar emocionalismo o sentimentalismo, ¿no? Porque es eso a lo que nos va a traer el contexto que estamos viviendo, nos va a remitir a través de la pintura en los próximos años. Es llevarnos a esa época donde todo eso que dimos por sentado a nivel emocional se perdió. Y entonces lo vamos a revivir a través de una pintura o a través de una escultura. Eso es lo que podemos ver en los próximos años. Y, como les digo, el contexto es decisivo. Nos dice la historiadora del arte, Andrea Molina, que eso es lo que ha determinado, periodo a periodo, lo que viene en el arte, las corrientes que vienen. ¿Por qué? Porque sin el contexto no podríamos entender esta gran disciplina que es la pintura y que es parte de las artes. En fin, si ustedes quieren saber un poquito más acerca de esto, les recomiendo el libro La historia del arte de Cambridge. Es el básico para cualquiera que quiere saber un poco de la historia de la pintura y las distintas disciplinas artísticas. Y, por supuesto, la película Mulauch con Nicole Kidman, que ahí se refleja justamente el pintor Lautrec. Justamente sale ahí y, pues, es una gran película que refleja un poquito esta parte de la bohemiada que se vivía en Montmartre. En fin, espero que les haya gustado un poco de reflexión acerca de lo que estamos viviendo y de lo que viene aquí en París. Que, por supuesto, pues, una vez que estemos listos para regresar, pues, me encantará verlos por aquí en uno de nuestros tours. Aquí los veo. Yo fui Javi y les recuerdo, por favor, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y, una vez más, aquí abajo encontrarán todas las instrucciones para sumarse a esta gran iniciativa que estamos teniendo en estos días. Muchísimas gracias. Hasta pronto. O diría au revoir. Gracias. 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 Gracias.